Lo que te digo es, cuando una mujer se separa, o bueno, en realidad un hombre también puede ser, pero como dijiste, hay una etapa de... ¿tuviste la etapa de helado y tele primero, depresión? No, bueno, yo tuve la etapa del pijama, que Nazarena seguramente la va a conocer. Yo entré literalmente al pijama, entré, o sea, entré, imaginate, entrar a un pijama y durante tres meses no me lo saqué. Literal. O sea, entré a la cama y estuve tres meses... Me está jodido. ¿Viste? Hasta que decís, sí, qué flaca. O sea, empezaba, iba a trabajar igual, obvio. Entraba llorando, salía llorando del trabajo y me lo pasé llorando. Y bueno, hasta que un día se me pasó y hoy no paro de reírme, porque la verdad que... Pero es un duelo bien resuelto. Sí, lo tenés que... Algunas les dura un día, algunas una hora, algunos un año, 10 años y hay personas que están 20 años. Qué loco, porque hay una parte real, una parte, me acuerdo, cuando te separaste de Doman, que estaban los dos en televisión, una parte pública, pero hay una parte que es verdad todo lo que pasa. Uno dice, esto es show, esto es lo que sea, ¿no? Y lo que pasa es que yo tenía en ese momento a un gran asesor, que era Beto Cacela, ¿no? Que me ponía el hombro para que yo llore con él. Y aparte estaba muchas horas en la tele, con lo cual, de alguna manera, tuve que contar lo que me estaba pasando, que estaba llorando, literal, con el pijama. Me saqué el pijama, rearme mi vida, hoy soy muy feliz. Te pusiste a entrenar. Me puse a entrenar, me volví a casar, estoy muy contenta, ensamblé una familia. Qué bueno. Y se puede, se puede, se puede. Antes de ensamblar y de casar, Tito, rebobina un poco una etapa que tuviste en Tinder, en redes sociales, a ver qué onda. ¿Tuviste en Tinder, Evelyn? No, muy bien. ¿Por qué? ¿Cómo de espalda? Así de espalda. ¿Por qué? No querías que te reconozcan. Porque tenía una tienda, garfa, Tinder, así de espalda. Sí, sí. Y tiene linda cola también. Hice buenos amigos. Y también... Pero, para ver, ¿llegaste a salir con un flaco que no conocías? Con tres flacos. ¿No le dijiste? Soy Evelyn de la tele. No, bueno, después le dije, cuando me dijo, Ay, ¿qué hacés? ¿Qué sé yo? Bugleame. Entra a Google y fijate. Y salió. Salimos. Sí, sí, salí, conocí y me hice de esos tres amigos. ¿Pero no pasó nada? Muy amigos. Muy amigos. Muy amigos. No, no, no. Porque, bueno, yo era como que le tenía miedito a los hombres. Había quedado como muy... A veces, lo digo bien, en el buen sentido, ¿no? Nasa, lastiman un poco los hombres y, bueno, te cuesta arrancar. Bueno, hombres y mujeres, las relaciones, un duelo de cuánto tiempo estuviste con Domán. Veinte años. Bueno, veinte años, separarte un momento a otro. No, nosotros también sufrimos, escucha. No creo. No, ¿qué no? No creo, no creo. La teoría de que las mujeres, muchas, yo tengo amigas que me han dicho como, o, bueno, puede ser un hombre también, pero hay algo de las mujeres que es, me tendría que haber separado no sé cuánto tiempo antes, como que hubo de más en el matrimonio, ¿te pasó? Porque uno, bueno, lo piensa por la familia, a uno le tira la familia, a los hijos. Tratás de mantener algo. Tratás de, bueno, de recomponer, tratás de hablar, tratás de charlar, pero en algún momento te das cuenta que uno fue por un... El tema es que uno arranca por el mismo carril y en algún momento uno se fue para allá y el otro para allá. Entonces tratás de volver a unir. Pero no. Pero cuando a vos te gusta subirte, treparte a la montaña y al otro le gusta estar en un sillón leyendo y así mil situaciones, no... ¿Cuánto de más estuvieron, visto con el diario de hoy? Dieciocho. De los veinte años. Mi jefa de prensa. De los veinte. De los veinte, ¿cuánto de más hiciste? Y me sobraron diez añitos. No, en serio, diez añitos. Me sobraron diez añitos. Uno se separa cuando puede, no cuando quiere. Y bueno, ahí está. Porque todos los que nos separamos me parece un tiempo antes vimos el final. Sí. Por cuestión de coraje, los chicos, lo que sea, no lo resolvés. Vos ves el final un par de años antes. Pero yo me separé cuando pude hacerlo. Y sí. No es tan fácil que decir, bueno, sería genial, ¿no? Que vos digas, che, fue bárbaro lo que vivimos. Tenemos hijos hermosos, te deseo lo mejor. Acá está mi teléfono para lo que necesite. No existe. Bien. Sí, igual yo recomiendo realmente que se puede salir adelante, que cuando algo no va, lo suelten, lo dejen, busquen amigas, busquen terapia, busquen todo lo que piensan que se puede hacer para estar mejor y se puede estar mejor. Igual le fue re bien a Doman y a vos, después de, ¿no? Después de separada le fue mejor que... Bueno, de Doman habla vos, yo hablo de... No, a los dos digo, pero los dos con el divorcio se se han conocido. Está Juancito en mi corazón. Un beso a Juancito, le mandamos un beso a Juancito a todos. Y estoy muy contenta. Bien, bien. Bueno, eh...